Para nosotros es decirle al pueblo de Guatemala que ante esas situaciones y ante las amenazas, hace alrededor de 15 días comenzaron a amenazar a nuestros diputados en cuanto a que retiraran la ley contra el enriquecimiento ilícito, posteriormente los comenzaron a amenazar que dejaran de actuar en el Congreso y en el Pleno y últimamente se han tomado la molestia de hacer llamadas telefónicas donde amenazan de muerte. Rechazamos de todo punto de vista que se deniegue justicia a la población, porque no fue al partido líder al que se le está denegando justicia, sino se le está denegando justicia a la población, a los guatemaltecos y guatemaltecos que han sido masacrados en los últimos días. Un consenso, un diálogo, donde todos podamos vivir felices y no confrontados. Le hago un llamado al presidente de la república, que no trate de gobernar con los grupos poderosos, que gobierne con el pueblo, que escuche al pueblo, que dialogue con los 48 cantones, que fueron los que llegaron a pedirle el auxilio. Juntos busquemos el diálogo en una Guatemala donde resuelvan los conflictos a través del poder de la palabra y no del poder de las balas y de las armas.